Las autoridades de nuestra entidad queretán emitieron su postura respecto a este caso que le está dando la vuelta a la República Mexicana, el caso Oceanografía. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deslindó totalmente a la caja libertad del caso Oceanografía y de cualquier presunto lavado de dinero. Además, concluyó que tiene suficiente liquidez y capitalización. Sobre la sociedad financiera popular, libertad es una sociedad sana con una supervisión en particular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyos ahorradores deben estar confiados de que su ahorro y su patrimonio ahí está siendo vigilado todos los días y que no hay malos manejos dentro de esta sociedad financiera popular. En conferencia de prensa la tarde de ayer, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores explicó que le practicaron una visita de inspección especial a la caja libertad, la cual abarcó un periodo de revisión del 16 de diciembre de 2012 y hasta el 26 de marzo de 2014, cuando Martín Díaz Álvarez era presidente del consejo de esta administración. La investigación giró en tres vertientes, liquidez de la entidad, verificación de las transacciones y evaluación de sus procesos y controles para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Lo que nos corresponde a nosotros que es revisar la operación de la sociedad financiera libertad, eso es lo que les decimos y ese es el mensaje que es importante hoy, que es una sociedad financiera con índices de capitalización adecuados, con índices de liquidez adecuados, bien administrada y que se han tomado, se han llevado a cabo las medidas necesarias para apuntalar su administración y la supervisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria. Más tarde, en un comunicado de prensa emitido por la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reiteraron que no se encontraron operaciones que se apartaran de las políticas y procedimientos que marca la ley. Tienen los índices de liquidez adecuados, el capital suficiente, entonces no es una casa que nos preocupe por los índices financieros, pero es muy importante mandar el mensaje a todos los ahorradores, que no son pocos, son casi un millón y setecientos mil personas que tienen ahí sus ahorros, que sus ahorros están siendo vigilados todos los días. Finalmente, dijo que han sido bloqueadas cerca de 50 cuentas bancarias de personas físicas y morales relacionadas al caso Oceanografía, a petición de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, no reveló nombres, ya que la investigación está en curso. Bernardo Paz, Azteca Noticias.